BANCH MADRES Yeah. Yeah, yeah, yeah. Check it out. Me ponte a todo, peco' de vela no secreto, Ami, ja, flash, claro, nos encontre' um mistério. Mico ponte a fim, no sabade a si le cien Mardi a mordi a claro, ma buque pa bae mas fundo. Sei pa bae mas fundo, Fran, dip dip, Fran, cuse' congreso pi de air, Ami, ja, lo apaixono, andrew di fin, Compeo, e'o crelino? Y' xm Choma me qui, papa, J'am flabbo, baby, et so' papas. Pado pronto, botó, cansácili y galá Me cupo così,ускаo nano Nahan cama tenemos andas E donde me encuentro start-idis Hoy no de la micro flow Tengo un encuentro Nahan cama Nahan cama Tengo un encuentro Nahan cama Nahan cama Tengo un encuentro Nahan cama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!